Si no lo haces, no lo haces En Cristo, en la ciudad En el cerro, en la vivienda Consuelo de los que sufren A oración de la mente En la montaña, en el cerro, en la vivienda En la vivienda, en la vivienda En la sierra, en el acuado En la vivienda, en la vivienda En la vivienda, en la vivienda En la vivienda, en la vivienda En la vivienda, en la vivienda